Una fría mañana de agosto de 1893, el médico Juan Bautista Justo lee un aviso que llama su atención. Esa misma noche acude a un café del centro de la ciudad de Buenos Aires. Se presenta ante los trabajadores allí reunidos. Ocho meses más tarde, nace el periódico La Vanguardia. Es el primer paso para reunir a todos los socialistas del país en un partido político. La Vanguardia Hacia fines del siglo XIX, se consolida en Argentina el modelo agroexportador. El país se incorpora al mercado mundial como proveedor de lanas, cereales, cueros y carne. Las ciudades crecen y algunas industrias comienzan a desarrollarse para abastecer el mercado interno. Miles de inmigrantes llegan desde Europa buscando trabajo. Además de sus anhelos, los inmigrantes traen sus ideas políticas. Muchos son anarquistas, niegan la autoridad y creen que el Estado tiene que ser abolido. Pero otros abrazan el pensamiento de Karl Marx y de otros pensadores socialistas como Karl Kautsky. Comienzan a reunirse en clubes, bibliotecas, sociedades de fomento y organizaciones gremiales. El club Forwars reúne a los socialistas alemanes, legó a los franceses y el fallo de ilaboratoria a los italianos. Sus ideas coinciden con las de muchos estudiantes e intelectuales, quienes crean sus propias agrupaciones. Están dispersos, pero tienen el mismo deseo, acabar con el capitalismo y crear un Estado más justo, un Estado socialista. El socialismo era como una cosa un tanto extraña en la vida argentina. Esta organización gremial, eso era desconocido hasta que lo trajeron estos hombres que venían con una formación ideológica. Casi todos los que venían, venían echados de sus países, expulsados. Entonces, ellos todos venían con ideas, con ideologías. Acá en eso no existía prácticamente nada. Entonces, ellos son verdaderamente los gestores, los iniciadores. El 2 de agosto de 1893, un pequeño grupo de trabajadores socialistas se reúne en el Café Francés, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Alrededor de dos mesas, un tonelero, un carpintero catalán, un tipógrafo alemán y uno español discuten animadamente. Al encuentro se suma Juan Bautista Justo. Los presentes deciden editar un periódico para difundir sus ideas y lograr reunir a las agrupaciones socialistas dispersas. El 7 de abril de 1894, sale de la imprenta el primer número de La Vanguardia. Desde la portada, se define como defensor de la clase obrera. En sus páginas, difunde las ideas socialistas y ataca a las clases dirigentes del país. A mediados de mayo, el primer gran objetivo del periódico comienza a cumplirse. Algunas organizaciones socialistas se aunan en un partido político. Al año siguiente, se nombra un comité ejecutivo, formado por intelectuales, profesionales y obreros. Juntos, comienzan a adaptar sus ideas internacionales a las particularidades del país y adoptan el nombre de Partido Socialista Obrero Argentino. Todo eso dio origen a esos primeros pasos, la introducción del cooperativismo como un hecho necesario para todos los inmigrantes, porque había que dar las respuestas a todos los inmigrantes que venían con muchas ideas, pero también con muchas necesidades. Y el cooperativismo fue una base fundamental que, bueno, que de la mano de Juan B. Justo tuvo una manifestación concreta en la realidad. A comienzos de 1896, el Partido Socialista Obrero Argentino se presenta por primera vez a una elección legislativa en Capital Federal. Los métodos de propaganda son novedosos para la época. Discursos y mitines callejeros con duras críticas al capitalismo y al gobierno conservador. La lista tiene la particularidad de incluir la profesión de sus candidatos. Juan Bautista Justo, médico. Juan Schaeffer, zapatero. Adrián Patroni, pintor. Germana B. Lallemant, ingeniero. Y Gabriel Abad, foguista. Cuando llega el día de la elección, muchos socialistas descubren que otros ya votaron por ellos. Algunos son intimidados por las autoridades, puesto que el voto no es secreto ni obligatorio. Mediante estas y otras maniobras fraudulentas, los conservadores del Partido Autonomista Nacional logran monopolizar el poder desde 1880. Tras los comicios, al Partido Oficialista se le asignan 6.965 votos, mientras que al de los socialistas solamente se le reconocen 183 sufragios. Porque aquí hay que aclarar que el Partido Socialista en la Argentina siempre propició la participación en las elecciones y es lo que explica esta lucha por la nacionalización de sus integrantes. El 28 y 29 de junio de 1896 son los días fundacionales del Partido Socialista Obrero Argentino. Todos los centros y sindicatos socialistas del país se aglutinan en un Congreso Constituyente. Allí aprueban una declaración de principios, redactada por Juan B. Justo, un estatuto y un programa mínimo de gobierno. En la declaración de principios se fija un objetivo central. La clase trabajadora debe tomar el control del Estado para terminar con el capitalismo. El estatuto define minuciosamente la organización interna. Dentro del partido, las mujeres son consideradas iguales a los hombres. El programa mínimo detalla las medidas de gobierno que el partido se propone implementar cuando llegue al poder. Jornada laboral de 8 horas. Suspensión de los impuestos indirectos. Ley de divorcio. Nacionalización automática de los extranjeros tras un año de residencia en el país. Independencia entre la Iglesia y el Estado. E impuestos a la gran propiedad y a la herencia. El periódico La Vanguardia se fortalece como instrumento de difusión oficial del partido. En líneas generales, todas las figuras del socialismo se dedicaron, cada uno en su área, cada uno en su profesión o en aquello en lo que estaba capacitado, a brindar educación, asistencia, atención a los trabajadores y a la gente sin recursos. A comienzos del siglo XX, se adopta el nombre de Partido Socialista. Muchos intelectuales y profesionales se unen a sus filas. Nicolás Repeto, Mario Bravo, Manuel Ugarte y Alicia Moró amplían las perspectivas del socialismo argentino. Ellos encuentran en el flamante partido una alternativa superadora de la política criolla, representada por caudillos. Los trabajadores avanzan en la organización de sindicatos que luchan por conseguir mejoras. El gobierno conservador se siente amenazado. En 1902, el presidente Julio Argentino Roca impulsa la Ley de Residencia, que permite expulsar a los extranjeros que participen en la actividad política y sindical. Pero a pesar del fraude y de las medidas adversas, el Partido Socialista consigue sus primeros triunfos. Cuando se acercan las elecciones legislativas de 1904, un socialista realiza una campaña intensa y original en el barrio de La Boca. Recorre uno por uno los conventillos, dando discursos en español y en italiano. Se trata de Alfredo Palacios, un abogado que atiende gratis a los pobres. El 13 de marzo de 1904, Alfredo Palacios se convierte en el primer diputado socialista elegido en el país y en toda América. Desde su banca, comienza a luchar por medidas que mejoren la vida de los trabajadores, las mujeres, los niños y los ancianos. Bueno, la llegada de Palacios al partido lo revoluciona. ¿Por qué? Y porque él tiene ideas nacionales. Él le da relativa importancia a la cuestión internacional. Él es el primero que va a plantear que las banderas argentinas tienen que ir al frente de las manifestaciones socialistas. Y va a realizar la obra más formidable en defensa de los trabajadores que haya memoria en la Argentina. Porque la hizo solo. Y desde abajo. A pesar del fraude electoral, el Partido Socialista continúa luchando por mejorar el sistema democrático. En 1905, las socialistas Alicia Moró, Sara Justo y Julieta Lanteri fundan el Centro Feminista. Buscan la igualdad jurídica, política y social entre el hombre y la mujer. En 1910, se realiza el primer Congreso Femenino Internacional. Que impulsa un revolucionario proyecto de ley para establecer el voto femenino. Alfredo Palacios lo presenta y defiende en el Congreso. Un año más tarde, el presidente Roque Sáenz Peña modifica radicalmente el sistema electoral. Establece el voto secreto, obligatorio y universal para los hombres. Las mujeres tendrán que luchar muchos años más para obtener este derecho. El socialismo se lanza a la competencia electoral con renovado ímpetu. Entre 1912 y 1914, obtiene 10 bancas de diputados y una de senador. Además de palacios, llegan al Congreso Juan B. Justo, Nicolás Repeto y Mario Bravo. Todos por la capital federal. Sin embargo, en el resto del país, el socialismo aún es débil. En las elecciones presidenciales de 1916, la fórmula Juan B. Justo, Nicolás Repeto apenas obtiene el 7% de los votos. El 12 de octubre de 1916, el radical Hipólito Yrigoyen asume como presidente de los argentinos. Los socialistas lo ven como un simple caudillo sin un plan de gobierno. Juan B. Justo y la dirigencia del partido atribuyen el fracaso electoral a la política criolla, predominante en las provincias. Aunque parezca una paradoja, comienzan a apoyar el avance del capitalismo, que hará madurar a los obreros de todo el país, equiparándolos a los de la civilizada capital federal. Solo entonces caerá la atrasada política criolla. Pero dentro del partido, un grupo decididamente marxista se opone a la dirigencia. Temen que con la participación electoral, los trabajadores olviden que el objetivo de la lucha es acabar con el capitalismo, mediante una revolución. El 28 de julio de 1914, estalla la primera guerra mundial. El conflicto bélico profundiza las diferencias entre los socialistas. Mientras la dirigencia expresa su simpatía por Francia y Gran Bretaña, los marxistas consideran que es una guerra entre imperialismos y defienden la imparcialidad. Este grupo es expulsado del partido y funda el Partido Socialista Internacional, alineado con la Revolución Rusa. En 1920, cambia su nombre a Partido Comunista. A pesar de los pronósticos de Juan B. Justo y Nicolás Repeto, entre 1916 y 1928, la popularidad del radicalismo irigoyenista no para de crecer. Mientras tanto, el Partido Socialista se encamina a su segunda gran división. Un grupo encabezado por Antonio de Tomaso y Federico Pinedo funda el Partido Socialista Independiente. Este mantiene el programa mínimo, pero teje alianzas con otros partidos para acabar con el gobierno de Yrigoyen. El 8 de enero, en ese contexto de división, un ataque cardíaco termina con la vida de Juan B. Justo. El Partido Socialista, propiamente dicho, digamos, tradicional, manejado por Repeto, por Enrique Dingman, por Mario Bravo, etc., tenía una posición, digamos, de crítica serva al gobierno radical, por eso de que lo consideraban parte de esta ideología de la politiquería criolla, pero no estaban activamente dispuestos a empujar al gobierno hacia el precipicio del golpe. El 6 de septiembre de 1930, un levantamiento militar pone fin al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Los dos partidos socialistas alejan aún más sus caminos. El Independiente apoya abiertamente el golpe de Estado. En cambio, en el Partido Socialista tradicional reina un sentimiento ambiguo. Si bien se pronuncia contra el golpe de Estado, la nueva coyuntura lo beneficia electoralmente. En las elecciones de 1931, obtiene la mayor representación parlamentaria de su historia, 43 diputados y dos senadores. Cada vez son más los trabajadores rurales que se trasladan a las ciudades y se integran a las nuevas industrias. La persecución que sufren los dirigentes sindicales anarquistas y comunistas pone al socialismo ante la oportunidad histórica de conducir el movimiento obrero. Sin embargo, la dirigencia mantiene a los sindicatos separados del partido. Había un prejuicio de mezclar, como se decía, lo político partidario y lo sindical. Porque se consideraba que el activista sindical, y más el dirigente sindical, tenía que estar por encima de las divisiones políticas para defender al conjunto de los trabajadores. El primero de septiembre de 1939, las tropas alemanas invaden Polonia. Es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El debate ideológico recorre el mundo y obliga a los partidos políticos a tomar posiciones por uno u otro bando. Aquellos que permanecen neutrales son acusados de nazifascistas. Así denominan muchos socialistas al presidente conservador Ramón Castillo, al golpe militar que lo derroca en 1943 y al secretario de Trabajo y Previsión del nuevo gobierno, el coronel Juan Domingo Perón. Mientras la mayoría de los trabajadores se identifica con el novedoso discurso y las medidas del secretario, el Partido Socialista cierra filas con sus antiguos adversarios, los radicales, los comunistas y los conservadores. El 4 de junio de 1946, Perón asume la presidencia. Muchos militantes y dirigentes socialistas se suman al nuevo movimiento político y colaboran con el presidente. Los que más se destacan son Juan Atilio Bramuglia y Ángel Borlengui. El socialismo, entonces, pierde buena parte de su base obrera. Liderado por Alfredo Palacios, Alicia Moró y Nicolás Repeto, se transforma en un partido compuesto en su mayoría por sectores de clase media. El país se divide en peronistas y antiperonistas. La disputa se hace cada vez más intensa. En 1951, tras un fallido golpe militar, se acusa a Alfredo Palacios de conspirador y es detenido. La vanguardia es cerrada, aunque continúa saliendo clandestinamente. El enfrentamiento entre el Partido Socialista y el peronismo parece no tener retorno. El socialismo construye la legislación obrera, pero no tiene la posibilidad de ejecutarla. Cuando viene el peronismo, comienza la aplicación de la legislación obrera, que es de origen socialista. Sacando el aguinaldo y alguna otra ley inicial, la legislación obrera es del partido. Pero desde arriba hay posibilidad de aplicarla y la aplica. Yo creo que fue uno de los más grandes errores que cometió el socialismo no poder entender al peronismo. En 1955, el general Eduardo Lonardi encabeza el golpe militar, que con apoyo de la Iglesia y grupos civiles, derroca al gobierno de Perón. El peronismo es proscripto. Una vez más, son muchos los socialistas que apoyan una acción antidemocrática. Y el debilitado partido continúa su proceso de división. En 1958, los dirigentes más antiperonistas forman el Partido Socialista Democrático. Entre ellos están Nicolás Repeto y Américo Giordi. Por su parte, el Partido Socialista Argentino, liderado por Alicia Moró y Alfredo Palacios, intenta volver a sus orígenes obreros. En 1961, Palacios es elegido senador por la ciudad de Buenos Aires. Pero cuatro años más tarde, el 20 de abril de 1965, fallece. Tras la partida del líder más popular del socialismo, continúa el proceso de atomización. Nace el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Socialista Popular. No hay socialismo sin clase trabajadora. Los trabajadores son peronistas. Ahora, ¿qué? ¿Nos vamos a ser peronistas nosotros? No. La tarea es trabajar junto a los trabajadores, porque somos el Partido de los Trabajadores y los trabajadores sean peronistas. En 1973, Perón vuelve al país después de 18 años y se consagra presidente por tercera vez. Pero antes de cumplir un año de mandato, el viejo líder fallece. La descomposición del tercer gobierno peronista conduce a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Los socialistas, divididos, toman posiciones opuestas. Los grupos más cercanos a las experiencias revolucionarias, como el Partido Socialista de los Trabajadores y la vanguardia comunista, sufren la desaparición y tortura de muchos de sus miembros. Gran cantidad de dirigentes socialistas se destacan por la defensa de los derechos humanos, como Simón Lázara, Alfredo Bravo y Alicia Moró, la primera dirigente política que a sus 90 años apoya a las Madres de Plaza de Mayo. Tenía 90 años, cuando a esa edad tomó el subtea, vivía en caballito y se fue a la Plaza de Mayo a dar vueltas a la pirámide junto con las Madres. Ella visualizó la fuerza, la nobleza y el espíritu de lucha de esas mujeres y las acompañó en la búsqueda y en el reclamo por sus hijos desaparecidos. El 30 de octubre de 1983, el país vuelve a las urnas. El Partido Socialista Democrático es el único de alcance nacional y obtiene apenas el 0,3% de los votos. A partir de entonces, se inician esporádicas alianzas y reunificaciones parciales entre los diferentes fragmentos en los que se había dividido el partido original. Tras la crisis del 2001, el Partido Socialista Democrático y el Partido Socialista Popular se fusionan y refundan el Partido Socialista. Comienza una nueva etapa para uno de los partidos políticos más antiguos del país. El 2 de septiembre del 2007, el pueblo de Santa Fe convierte a Hermes Wiener en el primer gobernador del Partido Socialista de Argentina. Simultáneamente, un sector del socialismo se pronuncia por el proyecto kirchnerista y algunos de sus dirigentes se integran al gobierno de Néstor Kirchner y al de su sucesora, Cristina Fernández de Kirchner. Yo soy hoy más socialista que ayer y menos que mañana. Creo que la humanidad no tiene destino fuera del socialismo. O sea, hay que aceptar lo que fuimos y lo que somos, con sus partes oscuras y una historia de luchas y reivindicaciones que marcaron el rumbo a este país. En la marcha de los acontecimientos y la marcha de mi vida y en haber sido siempre flexible ante la idea que uno no compartía, para escucharla y para valorarla, me siento más socialista que nunca. Porque creo que realmente el socialismo está en las bases fundamentales de la construcción de una sociedad mejor. El socialismo llegó a la Argentina desde Europa a fines del siglo XIX. Vino en los barcos, junto con la experiencia de vida de los inmigrantes y en las páginas de los libros que leían obreros e intelectuales. A través del periódico La Vanguardia, Juan Bautista justo consiguió reunir a todos los socialistas en un partido único. Inicialmente, contó con una fuerte base de trabajadores e impulsó medidas para transformar la realidad. Pero a partir de 1930, su dirigencia no logró adaptarse a los requerimientos de la nueva clase obrera, que llegaba a las ciudades desde el interior del país. Con la emergencia del peronismo, el socialismo perdió el apoyo de la mayoría de los trabajadores y, poco a poco, se consolidó como un partido propio de la clase media. Tras más de un siglo de existencia, el Partido Socialista representa una de las grandes tradiciones políticas nacionales. Tras más de un siglo de existencia, el Partido Socialista representa una de las grandes tradiciones internacionales. Trats más de un siglo de existencia, el Partido Socialista representa una de las grandes tradiciones en la producción internacionales. Gracias.